Tendría que ser el día más feliz aunque no va a ser fácil. Saila Durkhal cumple 39 años justo en una de las épocas más complicadas de su vida. La cantante tenía que ser intervenida de urgencia tras haber perdido parte de un dedo en un accidente. En un primer momento, silencio y mucha discreción. Al menos, hasta que la propia Saila pudo hablar en primera persona. Ha sido muy traumático, confeso emocionada. El final de sus 38 no ha sido bueno pero seguro que este nuevo año le depara muchísimas alegrías. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los seguidores de Saila Durkhal. La cantante, a través de un breve comunicado, relataba las consecuencias del terrible accidente que había sufrido y pedía tiempo y mucho ánimo. Un incidente que había terminado con parte de un dedo seccionado pero que, afortunadamente, ha tenido un final feliz. Tras ser intervenida de urgencia, la cantante recibía la mejor de las noticias. Recuperará la movilidad en la mano como si no hubiese pasado nada. Con el vendaje y ya más serena, Saila celebra sus 39 años. La hija de la desaparecida Rocío Durkhal reaparecía sobre los escenarios muchos días después de la intervención. Un concierto para el que llevaba tiempo preparándose y que había tenido que interrumpir bruscamente. Tranquilidad ante todo. La cantante tiraba de imaginación para cubrir la aparatosa venda que todavía luce en la mano. Sus fans no podían agradecerle más esta nueva actuación. Saila vuelve con toda la fuerza del mundo. Tras las muchas desavenencias que protagonizó la familia cuando todavía vivía su padre, los hijos de Rocío Durkhal y Junior se han convertido en una piña. El fallecimiento de sus padres supuso un durísimo golpe del que se van recuperando. Carmen y Antonio, los hermanos de Saila, han estado muy presentes tras el accidente. Sin ofrecer más detalles de los necesarios, atendían a la prensa y hablaban por boca de su hermana. Confiamos en que todo vaya tan bien como parece y pronto pueda dar carpetazo a este amargo episodio. Muchas felicidades Aila.